Estamos felices de volver a sonreír, compartir y disfrutar de una hermosa región. Hoy se reactivan palabras como, hey, vamos a pueblear, vámonos de parche, vamos a conocer. El oriente antioqueño está conformado por cuatro zonas, altiplano, bosques, páramos y embalses que te invitan a vivir momentos únicos, lugares cargados de magia y belleza sin igual. Esta tu casa se encuentra habitada por personas que te reciben siempre con una sonrisa. Aquí los emprendedores sueñan, aman y creen en el futuro y a pesar de las dificultades sufridas por la pandemia, tienen esperanza para continuar con el trabajo, esfuerzo y dedicación que forjarán un mejor mañana para todos. 23 municipios, 23 destinos que te están esperando para celebrar la vida y su majestucidad. Tu familia, amigos y los seres que amas pueden llegar a un oriente antioqueño seguro y responsable con las medidas de bioseguridad. El cuidado propio de los tuyos es fundamental para que todos tengamos el orgullo y la felicidad de compartir y aportar al progreso de un territorio que avanza con el corazón de su gente y que más que nunca no para de latir. Ánimo, ¿qué esperas? Vamos a dar una vuelta, la Vuelta Oriente y así el Oriente se reactiva y la Cámara te acompaña. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, credencial de confianza.